La semana pasada habéis conocido Nalo y Guillermo, y Nalo ha ganado. Hola amigos, otra vez aquí estamos, Cristian y Julut, en Ibiza, la Isla Blanca. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que empezar nuestro concurso, nuestro programa, ¿y qué hacemos? Vamos a buscar nuestro primer presentador al aeropuerto. Ibiza y Ibiza TV, otro capítulo más, estamos en el aeropuerto de Ibiza, Cristian y Julut, para buscar a otro presentador más. Hay un calor, un calor que se muere. Sí, sí, nos estamos casi derritiendo. Nos gustaría irme a una piscina, pero tenemos que trabajar, aquí tiene que trabajar, vamos. Hola, ¿no? ¿Niuna pregunta? No, de verdad. Hola. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Te explico, estamos haciendo un programa de televisión, se llama Ibiza e Ibiza TV. Nosotros queremos explicar al mundo la otra cara de la isla, y estamos buscando una persona que quiera pasar con nosotros el día, y que quiera ser nuestro presentador por un día. ¿Te apetecería? Sí, pero no dispongo de tiempo. ¿Cómo te llamas? Fabio. Fabio, yo soy Julut, y él es mi compañero aquí, Cristian. Te explico, estamos haciendo un programa de televisión, se llama Ibiza e Ibiza TV, y nosotros estamos buscando una persona que quiera acompañarnos durante todo el día, de día y de noche. Ah, ok. Y tienes que hacer de presentador por un día, pero es muy divertido, ¿eh? Ah, ok, pero yo tengo que trabajar la noche, porque saco fotos en las discotecas, aquí, por una página web. No sé si vosotros... Bueno, nosotros podríamos acompañarte si no es un problema para ti. Para mí no es un problema. Si vosotros no es un problema... Para nosotros no, ¿entonces? Fabio es nuestro presentador por un día. Hemos encontrado nuestro primer presentador, el aeropuerto. Se llama Fabio, es un chico italiano que vive en Suiza y trabaja como fotógrafo en la isla. Ahora tenemos que ir a Cala Gracio a buscar a nuestro segundo presentador. ¡Vamos! Hola amigos, estamos buscando nuestro segundo presentador. ¿Y dónde estamos? Estamos en una calita cerca de la bahía de San Antonio. Se llama Cala Gracio. Y ahora empezamos a buscar. ¡Vamos! Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Michael. Nosotros estamos haciendo un programa de televisión. Estamos buscando a una persona que nos acompañe durante todo el día y un ratito de la noche también y que nos enseñe un poco la isla. Entonces te llevaremos a diferentes sitios y tú tendrás que hacer de presentador. Pero es una cosa divertida, sobre todo. Si te apetece... ¿Qué tengo que hacer? No, es muy sencillo. Solo tienes que acompañarnos. ¿Quieres ser nuestro presentador por un día? Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Muy bien. Entonces Michael es nuestro presentador por un día. ¿Qué simpático que es Michael? La República Dominicana conquista la isla. Y ahora vamos a conocer los dos, Fabio y Michael. Hola, soy Fabio Tamburrini, tengo 30 años, soy de Suiza, originario de Italia. Aquí en Ibiza es mi tercera temporada que estoy aquí, trabajo por una página web como fotógrafo, la página web es tiate.com. Me gusta mucho venir a Ibiza porque tienes muchas discotecas, promotores muy interesantes, gente loca. Hola, soy Michael y vengo de la República Dominicana de vacaciones a Ibiza. Soy militar profesional del Ejército Español, Infantería Marina. Vengo aquí a disfrutar con los amigos y espero pasármelo muy bien. Con lo bonito que es todo aquí, las calas, las playas, las mujeres, todo, todo perfecto.